¡Gracias! Mira a esas aves que van volando y van trinando con alegría Mira así las cosas más bellas que hay y piensa que solo hoy tú vivirás Mira así las cosas más bellas que hay y piensa que solo hoy tú vivirás Mira como amanece todos los días cuando aparece la luz del día Mira los blancos rayos del sol se asoman iluminando a nuestras vidas Mira a esas aves que van volando y van trinando con alegría Mira así las cosas más bellas que hay y piensa que solo hoy tú vivirás Mira así las cosas más bellas que hay y piensa que solo hoy tú vivirás Mira así las cosas más bellas que hay y piensa que solo hoy tú vivirás Mira así las cosas más bellas que hay y piensa que solo hoy tú vivirás Mira así las cosas más bellas que hay y piensa que solo hoy tú vivirás Mira así las cosas más bellas que hay y piensa que solo hoy tú vivirás Me fui a pasar la tarde junto con mi negrita Nos fuimos caminando junto a la lomita Y con comodidad nos tiramos al paso Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde nos fuimos más adentro Y con comodidad nos tiramos al paso Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan de nuestra vida Hay cosas maravillosas como recuerdos de nuestra vida Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan de nuestra vida Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía Me fui a pasar la tarde junto con mi negrita Nos fuimos caminando junto a la lomita Y con comodidad nos tiramos al paso Y la hierba se movía, se movía, se movía, se movía Y la hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde nos fuimos más adentro Me fui diciendo cosas, lo que por ella siento Y con comodidad nos tiramos al paso Y la hierba se movía, se movía, se movía Y la hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan de nuestra vida Hay cosas maravillosas como recuerdos de nuestra vida Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan de nuestra vida Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía El hombre y el gato tienen mucho parecido Los dos son ingratos, reflojos y mantenidos Se pasan los gatos, al gato y al carabato Por eso es que digo, hay que el hombre es como el gato Miau, miau, el hombre y el gato a veces Andan buscando pellejos, teniendo en casa mis teces Miau, miau, el hombre y el gato a veces Andan buscando pellejos, teniendo en casa mis teces El gato se pasa, calzando a la ratoncita Y el hombre se pasa, calzando a la ratoncita El hombre y el gato cuando al fin llegan a viejos Les crece la pata y se les colga el pellejo Miau, miau, el hombre y el gato a veces Andan buscando pellejos, teniendo en casa mis teces Miau, miau, el hombre y el gato a veces Andan buscando pellejos, teniendo en casa mis teces Miau, miau, el hombre y el gato a veces Andan buscando pellejos, teniendo en casa mis teces Miau, miau, el hombre y el gato a veces Andan buscando pellejos, teniendo en casa mis teces Miau, miau, el hombre y el gato a veces Vamos a la playa, que vamos a gozar Del arena caliente y agua fresca del mar Vamos a la playa, que vamos a bailar Bajo de las palmeras, sabroso y tropical Que baile Rosa Linda, al son de la marimba Que baile Salomón, siguiendo el saxofón Que baile Catalina, que baile Pancaleón Que baile Carolina, al son de la colón Vamos a la playa, que vamos a bailar Bajo de las palmeras, sabroso y tropical Vamos a la playa, que vamos a bailar Bajo de las palmeras, sabroso y tropical Que baile, que baile, que baile Juanito Al son de las notas, del piano y pianito Que baile, que baile, que baile Lupita Al son de las notas, del bajo y guitarrita Que baile, que baile, que baile Enriqueta Que baile, que baile, un solo de trompeta Que baile, que baile, que baile María Que baile, que baile, solo de batería Que baile, que baile, que baile Juanito Al son de las notas, del piano y pianito Que baile, que baile, que baile Lupita Al son de las notas, del piano y guitarrita Que baile, que baile, que baile Enriqueta Que baile, que baile, un solo de trompeta Que baile, que baile Música contemporánea en español Mi enano, yo no te comprendo Me tienes loco, muriendo por ti Te gusta ser, rara y misteriosa Me tienes siempre, entre el no y el sí Te juegas a romper, mi corazón Si supiera yo, tus ojos dicen sí Tu boca no ¿Qué será, será? ¿Qué será, qué 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 será. Te quiero si tú no hablas claro, nena no te entiendo, nena no te entiendo, ¿qué puede hacer mi amor por ti? ¿Por qué será, será, que me tienes sufriendo por ti? Pero no comprendo, pero no comprendo, ¿qué puede hacer mi amor por ti? ¿Qué, qué, qué? No, ni, 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 no, ni. No me das a romper mi corazón, si supiera yo, tus ojos dicen sí, Provocando, ¿qué será, será? ¿Qué será, será, será? Baila mi baby, baila conmigo Baila mi cumbia, con este pasito Baila mi baby, baila conmigo Baila mi cumbia, con este pasito Un pasito pa' adelante y un pasito pa' atrás Mueve, mueve los bracitos porque así vas a gozar Date una vuelquecita, no te vayas a marear Porque si no te compones medio loco quedarás Baila Baila mi baby, baila conmigo Baila mi cumbia, con este pasito Baila mi baby, baila conmigo Baila mi cumbia, con este pasito Un brinquito para un lado y un brinquito para acá Dime, dime si te gusta porque vamos a empezar Baila mi cumbia, con este pasito pa' atrás Baila mi cumbia, con este pasito pa' atrás Baila mi cumbia, con este pasito Baila mi baby, baila conmigo Baila mi cumbia, con este pasito Baila mi baby, baila conmigo Baila mi cumbia, con este pasito Baila mi baby, baila conmigo Baila mi cumbia, con este pasito 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 Baila mi baby, baila conmigo Baila mi cumbia, con este pasito Baila mi cumbia, con este pasito ¿De quién es ese bigote? De ti mamaita, de ti solita ¿De quién son estos brezotes? De ti mamaita, de ti solita ¿De quién es ese bigote? De ti mamaita, de ti solita Ay, ¿de quién es todo lo tuyo? De ti mamaita, de ti solita Querida de los brezotes Yo no sé lo que me pasa Pienso que estoy embrujado Siempre que llego a mi casa Me sucede algo muy raro Cuando me apuesto en mi cama No sé por qué veo visiones Si yo me duermo vestido Despierto sin pantalones Si se trata de un negocio No quisiera ni pensar Yo no sé por qué mi socio Todo me sale tan mal Yo ya me quedé sin nada Sin vivienda y sin dinero Ya nada más lo que falta Es que me salpique un perro Estoy embrujado Y no sé qué hacer Estoy embrujado Por una mujer Estoy embrujado Pero quiero amor Estoy embrujado Tengo más amor ¡Qué mala mujer! Me guido hasta la máscara Ya me guido hasta la máscara Ya ves, eso quería Estoy embrujado Estoy embrujado Y no sé qué hacer Estoy embrujado Por una mujer Qué sabrosos son tus labios Cuando me besas, paisana Pues me dejas en la boca Saborcito de manzana Qué sabrosos son tus labios Cuando me besas, paisana Pues me dejas en la boca Saborcito de manzana Saborcito de manzana El que tiene Mi pasana Cuando no estoy a tu lado Cuando te siento lejana Siento que me va jalando Tu besito de manzana Cuando no estoy a tu lado Cuando te siento lejana Siento que me va jalando Tu besito de manzana Saborcito de manzana El que tiene Mi pasana Saborcito de manzana El que tiene Mi pasana Saborcito de manzana Saborcito de manzana El que tiene Mi pasana Saborcito de manzana El que tiene Mi pasana Saborcito de manzana El que tiene Mi pasana Saborcito de manzana Saborcito de manzana E sería Saborcito de manzana Fue muy grande la emoción Que trajiste a mi vida Me robaste el corazón Mi razón quedó perdida Voy luchando sin parar Para alcanzar tu querer Y te voy a demostrar Que en verdad yo quiero ser Ser la dueña de tu caricia Ser la dueña de tu vacío Ser por siempre tu compañera Ser por siempre Con la luz Quiero ser Quiero ser Ser la dueña de tu vida Ser la dueña de tu amor Saborcito de manzana Rrrrr... Quiero ser Quiero ser Ser la dueña de tu vida Ser la dueña de tu amor Mira, mira, sácale juguito a la vida Mira, mira, sácale juguito a la vida Búscate un amor para disfrutar No te quedes solo, deja de llorar Piensa que la vida no es eterna Goza lo que tú puedas gozar Háblale a la luna, vede junto al mar Consigue un amigo con quien platicar Búscate un amor que sea prohibido Goza lo que tú puedas gozar Mira, mira, sácale juguito a la vida Mira, mira, sácale juguito a la vida Mira qué alegría, mira qué sabor Como las parejas se hacen el amor Y en este mundo loco que es un carnaval Goza lo que tú puedas gozar Mira, mira, sácale juguito a la vida 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 Un remix especial Alfredo García Música Cuando yo escucho sonar el saxofón Y los teclados me animan Me dan ganas de bailar Y hasta los cuates se arriman Cuando yo escucho sonar el saxofón Y los teclados me animan Me dan ganas de bailar Y hasta los cuates se arriman El saxofón Y los teclados Tomando va Acompasados El saxofón Y los teclados Los dejarán Emocionados El saxofón Y los teclados me animan Y los tentados Toma, toma Soy su chica como azúquita, como bombón Tengo cara, piernas y cuerpo de tentación Cuando estamos muy solititos lo hago rabiar Pues no dejo que él pueda manipular Me da un beso en mis ojitos Que sí, me acaricia la mejilla Que sí, me da un beso en mi trompita Que sí, me da un beso en la brejita Y nos sentamos en el pato Que sí, me acaricia la rodilla Que sí, y también la patorrilla Que sí, y me apuesta en el pastito No, que no, que no, que no, que no Porque se arruga mi vestido 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 Me da un beso en mis ojitos Que sí, me acaricia la mejilla Que sí, me da un beso en mi trompita Que sí, me da un beso en la brejita No, que no, que no, que no, que no, que no Porque se arruga mi vestido 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 Me da un beso en mis ojitos Que sí, me acaricia la mejilla Que sí, me da un beso en mi trompita Que sí, me da un beso en la brejita Cuando baño a mi sombra Por la avenida Mis pasos se pierden entre tanta gente Busco una puerta, una salida Donde convivan pasado y presente De pronto me paro Alguien lo observa Levanto la vista y me encuentro con ella Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Viendo más en el tiempo La puerta de Alcalá Una mañana fría llegó Carlos III con aire en cine Se quitó el sombrero Muy lentamente Bajó de su caballo Con voz profunda Le dijo azul la calló Ahí está La puerta de Alcalá Ahí está Ahí está Viendo más en el tiempo La puerta de Alcalá Lanceros con casaca Monarcas y otras tierras Paparrones que llegan Inventando la guerra Milicia que resiste Bajo el papasará El sueño interno Como viene se va Y ahí está Mírala, mírala, mírala Mírala, mírala La puerta de Alcalá Mírala, mírala, mírala Mírala, mírala La puerta de Alcalá Todos los tiranos Se abrazan como hermanos Exhibiendo a la gente Sus calvas indecentes Manada de mandantes Doscientos estudiantes Inician las revueltas Son los años sesenta Y ahí está Ahí está Mírala, mírala, mírala Mírala, mírala, mírala Mírala, mírala Ahí está Ahí está Mírala, mírala, mírala La puerta de Alcalá La miro de frente Me pierdo en sus ojos Sus arcos me vigilan Su sombra me acompaña No intento esconderme Nadie la engaña Toda la vida pasa Por su mirada Mírala, mírala, mírala Mírala, mírala La puerta de Alcalá Mírala, mírala, mírala La puerta de Alcalá Mírala, mírala, mírala La puerta de Alcalá Mírala, mírala, mírala La puerta de Alcalá Alfredo García DJ